¿No tiene esposa? ¿No tienes esposa? Sí, sí. Ah, su esposa está aquí, no. Entonces, persona, abraza. Un aplauso por el presidente de feria, señor Ustaz. Un aplauso, el aplauso de ustedes. Para el señor Osvaldo Sánchez, calcular pan, por favor. Eso. Muchas gracias, señora. Muy bien, eso. Oigan, no sé... Oigan. Era parte de... Espérense. No se vale. No me acuerdo que se subió al presidente, ¿pusieron eso? Ajá. O sea, ay, ay, ay. Es que yo soy renaca. A mí esas cosas no me gustan. No sabemos cómo brincarlas. No, exacto. Bueno. Esto dice así, arriba calcular pan. Dice... A ver, a ver. A ver, a ver. Todos ayer, las tres, dos, dos, dos. Vamos a estudiar un saludo. A mí. Ya nos vamos. Es en serio, ya nos vamos. Espérense. Pero voy a hacer antes algo. A ver, a ver, a seguir. Dilo. ¿Quieren ver al presentador? No. ¿Verdad que se siente? ¿Qué se siente? Esto dicen todos. Uno, dos, tres. Dice... ¡A ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Por un rato, por un rato, por un rato Por un rato, por un rato Por un rato, por un rato ¿Qué te crees? ¡Ajá! ¡El fin! ¡Se me ha pegado! ¡Ay, sí, toma una bolita de lindas y una barriga! ¡Ajá! ¡Se me ha pegado con un niño! ¡Por un gran! ¡José! ¡Con los seres que no vuelven! ¡Por un gran! ¡José! ¡Era de mí! ¡Fuerte! ¡Por un gran! ¡O si acuerdan el duro! ¡Por un gran! ¡Por un gran! ¡Algo en alma! ¡Gracias! ¡Esto fue! ¡Aroma! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Nos escuchan! ¡Vienen otra! ¡A ver, a la cuenta de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Otra! 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 ¿Quién viene otra banda? ¿Quién viene otra banda? ¿Quién viene otra canción? ¿Quién aroma? ¿Quién rico de aroma? ¿Dónde está? A ver, ¿qué canción van a querer? ¿Hace la mano la canción que quieran, pirata? ¿La canción de amor de tres? ¿La canción de Mágica Luna? ¿La canción de Amor de tres? Claro que sí, las fotos son una ahorita. ¿Doña? Las fotos aquí abajito ahorita. Ah, vamos a tomar las fotos con todos los que quieran aquí abajito, ¿ok? ¿Sale? Ok, entonces, esta canción va a haber quedado con mucho amor y cariño para todos ustedes que han hecho éxito. Y la verdad, los que aplauden más fuerte, o sea, que bueno, los que alcanzan, póster van a tener ahorita, ¿eh? No más que, no más que, ¿saben qué? Vamos a dar un aplauso a la oficina, ¿no? A nuestro Snoopy. Claro, al señor Alejandro Márquez, ¿cómo no? Todo está el aplauso para Alejandro.